La esperanza de Triana La esperanza de Triana Tiene la cara morena La esperanza de Triana Tiene la cara morena Las lágrimas que le caen Le van lavando sus penas Las lágrimas que le caen Le van lavando sus penas Madruga, madruga del viernes santo Va una luna que brilla Lágrimas del ramo al cielo Que la recojo y se ve ya Noche de luto y saeta Saita Saita Noche de luto y saeta Silencio de amor y canto 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 El seño del gran poe Va entre la brisa y el llanto El seño del gran poe El seño del gran poe Va entre la brisa y el llanto Madruga, madruga del viernes santo Va una luna que brilla La lágrima del ramo al cielo Cae la recojo y se ve ya ¡Ole! ¡Que va a caer! 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 Sus penas, sus penas Que llora y ríe sus penas Tiene sevilla una vida Que llora y ríe sus penas Tiene sevilla una vida Que llora y ríe sus penas Que llora y ríe sus penas Según como tú la miré Te miraba Macarena Según como tú la miré Te miraba Macarena Madrugada, madrugada el viernes Santo bajo una luna que brilla Lágrima del ramo al cielo Que la recogece a villa De tu costa, oh divino Divino, divino Divino, divino Un chorro de sangre Emaná, un chorro de sangre Emaná, de tu costa, oh divino Un chorro de sangre Emaná, un chorro de sangre Emaná, y el río lava tus penas Ay, cachorro de triana Y el río lava tus penas Ay, cachorro de triana Madrugada, madrugada el viernes Santo bajo una luna que brilla Lágrima del ramo al cielo Que la recogece a villa Muchísimas gracias Qué orgulloso tiene que estar todo Navas de San Juan contigo, querido Amigo, Adrián Campos Cinco estrellas Unanimidad Usted ya es semifinalista de Tierra Maestro Romero, muchas gracias Lo suyo es siempre impresionante Vente Adrián para adelante Bueno Que se creía David y María Que no iba a llorar hoy Amigo Sobre la bocina Pero ha llorado, amigo Ha llorado Mira que yo soy duro Para llorar en un plato de televisión Pero este niño Me tiene el corazón encogido, tío O sea No tengo palabras No tengo palabras Que Dios Que Dios te mantenga Esa tesitura tan bella, vocal Esos pulmones Es que desde la primera frase Yo creo que ya nos ha hecho a todos Sentir un escalofrío Que no se nos ha ido En las cuatro sevilanas Gracias Y por mí que hubiera sido eterna Porque no quería que acabase nunca Canal Sur más David y María Ahí tú puedes ver Todas las veces que quieras Yo lo único Lo único que tengo que decirte Es que Yo si quieres te regalo mis gafas Y tú me regalas el ejercito Ese que te han puesto por encima Venga, por mí Me quiero llevar algo Para mi casa tuya En casa no lo huelen Pero igual ya tenían puesto El suyo propio Aquí Hemos creado atmósfera Está el incienso Están las luces Lo que han creado el maestro Romero Y Adrián Campos Ha sido muy especial Mariola Adrián de verdad Ha sido mágico Ha sido precioso Y yo creo Que de la última vez Que te escuchamos aquí Te oigo la voz como Mejorada Has estudiado ¿Eh? ¿A que sí? Pero independientemente De que hayas estudiado Tu corazón Lo has puesto aquí En una bandejita de plata Para todos Nos ha emocionado muchísimo Has cantado con mucha verdad Con un sentimiento lindo Cada nota Y cada nota Y cuantos colores Y cuantos matices Y encima ese Olor a incienso Que tenemos en todo el plato Bueno Yo estoy de verdad Transportada A la espiritualidad De estos días Que ya vamos dejando Pero muchísimas gracias Muchas gracias Y tengo que decir otra cosa Gracias también A las Preciosas pinturas Que nuestros compañeros Han puesto ahí Porque es que ¿A cuál más bonita? Estas pantallas Forman parte de la magia Y hay muchos ahí atrás Que se la curran mucho Nuestro Pino Nuestro Johnny Ahí hay Parte de la atmósfera De lo que De lo que aquí vivimos Adrián Yo estoy diciendo ¿Cómo tiene que estar Navas de San Juan contigo? Pero cuéntamelo tú ¿Cómo está tu pueblo contigo? Que me he enterado Que se han volcado Que están entusiasmados ¿Pueblo? Lo que he perdido Ay que me lo como Yo no puedo con él Merche No solo Navas de San Juan Está loco con Adrián Creo que esto Se va extendiendo Por Andalucía Y el mundo entero Mira Yo lo he visto aparecer Con ese pelo rubito Sacal angelical Digo Aquí Voy a morir He estado Fórica Había momentos En los que me reía Porque no me podía creer Y estaba como Como cuando te subes a una noria Y te da una cosa así El corazón Pues igual me sentía Hay otros momentos En los que se me han saltado Las lágrimas 12 años tiene usted señor Sí 12 años Pues mira Tu voz suena Añeja Tu voz suena A sabiduría Tu voz suena A magia A amecío Esta sevillana Como los mejores cargadores Me hacen nuestros pasos Y nuestros tronos En nuestra semana santa De Andalucía ¡Viva la madre Que te parió! Bravo Adrián Bravo Adrián Campos 12 años Primer semifinalista De esta octava edición Adrián Ahora cambia La película De admisiones A desafíos Yo saco un sobre Y os cuento los deberes Ahora De desafíos A semifinal Hay un sobre En cada uno De nuestros miembros Del jurado Cada uno ve en ti Una posibilidad Quiere proponerte algo Te pone Bueno Un poquito Entre las cuerdas O no Quiere volverte a escuchar algo No sabemos lo que hay Solo lo saben ellos ¿De quién leemos el sobre? Merche Antonio David de María O Mariola Cantarero A mí me gustaría Que el sobre Me lo lea Merche Vamos a recordar ¿Cómo era esto? Antonio ¿Qué había en el tuyo? El mío era Los chunguitos Los chunguitos Proponía Antonio Canales Te lo quería poner difícil David ¿Qué hay en el tuyo? En el mío Nuestro querido Y grande David Bisbal Bisbal En manos de David de María Mariola Yo quería Compañero David de María Esa nos hubiera encantado Bueno Esto es lo que Esto es lo que Podría haber sido Para la final No está mal tirado David No está mal tirado En la final Eligen ellos Así que Merche ¿Qué hay en el tuyo? ¿Qué es lo que Se va a llevar Para la próxima? Te hemos escuchado Como bien hemos dicho Por la niña Pastori Te hemos escuchado Por estas sevillanas Maravillosas Yo quiero sacarte Un poquito De esa zona Flamenquita De confort Y ponerte Un desafío Complicado Pero que creo Que lo vas a abordar Y que nos vas a dejar A todos con la boca abierta Una de las mejores voces Latinas del mundo entero Maranzoni Adrián ¿Qué? Pues yo lo que Ha preparado Desde mañana ya Que se lo va a preparar Desde mañana ya Domingo de resurrección Ya va con deberes Bueno pues Va a llevarte Un montón de cosas Para atrás Querido David de María Estamos casi Al final de este programa Las promesas Aquí se cumplen Suba usted Y haga entrega De las gafas Y llévese el jersey Si Adrián Campos tiene ¿Puedo? Hombre sí ¿Qué corte inglés? ¿Qué? ¿Qué hacer corte inglés? Que lo está atrenando Claro Te hago entrega De mi gafa ¿Y tú me tienes que hacer Entrega de tu jersey? Pues yo te hago Entrega de jersey No me digan ustedes Que esto no es maravilloso Yo Adrián Las gafas vienen perfectas El rollazo Te quedan mejor que a mí Yo creía que era David de María Y era de las gafas Rollazo que tiene el David Adrián Con Con tus estrellas Encendidas Y con toda la energía Bonita que Que te llevas de aquí Porque nos la has regalado Y encima con el rollazo Que te dan las gafas De David de María Usted se va a las semifinales El primero Primerísimo Por su puerta grande Bravo Guapo Bravo Bravo Quítate la gafa Uh Uh Uh